¡Sí, soy París! ¡Sí, soy París! Espero que los momentos que pasen sean de su completo agrado. Les invita como siempre tu amigo, Poncho Zamudio. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, soy París! Es el pobre, es el pobre que pide pan, Es el pobre, es el pobre que pide pan, Y de clemencia, ¿dónde vivir? ¿dónde dormir? ¿dónde vivir? ¿dónde dormir? ¡Sí, soy París! 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 Un pirata navegando se perdió Navegaba, 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 y sin saber Navegaba, navegaba y sin saber Allando alto jondeaba su gran bandera Allando alto jondeaba su gran bandera Con su escudo y su gran hombre de guerra Con su escudo y su gran hombre de guerra ¿Cómo suena? Esta es la gran hombre ¡Cumbia! ¡Y esta pegada! ¡Combia! ¡Combia! Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé Que de cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada De las olas del mar Con su luz tan picaba Sobre el mar divisé Y me hice una cumbianda Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Que era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbianda ¡Combia! 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 ¡Combia!